El Palomo de Yosaki Palomo de Yosaki Son dos palomas La negra salió atrás, mirenlo ahí Todavía la negra los sigue pegado con ellos Vamos, traerlos, mami, anda, son dos palomas Mirenlo ahí Ella batido con dos palomas Es una hembra y un macho Mirenla ahí, el palomo es azul delante Vamos, mami, jálalo para acá, anda Jálalo para acá Mirenla moraya Vamos, traerlos Ahí los tiene pegados los dos ahí, mira Jalando la palomita Se la jalaron para allá Vamos a ver qué pasa Vamos, mami, anda Dale para abajo El palomo es el que lleva la punta El palomo ahí Ese es el palomo, el palomo azul Y ahí está la negra Con la hembra que tenía el azul Vamos, mami, anda, bájalo Bájalo los dos Vamos, anda Dale, ahí, 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 ahí Eso, eso, jala ahí Ella es la que está jalando Es a ella Eso, eso, eso Ahí Mirenlo ahí Ella los tira de nuevo Mirenla ahí Mirenla ahí Mirenla ahí Mirenla ahí Mirenla ahí Los tiró a los dos A los dos Los volvió a tirar Tremenda negra Tremenda paloma Parece que esas dos palomas andan perdidas Es un macho azul Y una hembrita Y una hembra Los volvió a tirar a los dos Tremenda palomita Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Esto está Esto está caliente hoy, de verdad Ahí los tiene tirados No, caballero Tremendo jabón Que mete esa paloma Ahí los tiene tirados ahí a los dos Ahí los tiene tirados a los dos ahí Mirenlo ahí Ahí está una Esa parece a la que es la hembra Vamos a ver si veo a la negra Y allá arriba está el azul Miren el azul ahí tirado a mí Miren ese palomoso A los dos los voy a tirar Y la negra está ahí arriba Palomo dios saque La nena volvió a salir Salieron de nuevo Ahí volvieron a salir Palomo dios saque La nena volvió a salir Salieron de nuevo Ahí volvieron a salir Palomo dios saque Vamos mami Búscalo anda Ahí está la negra ahí Vamos búscalo No lo deje ahí No lo deje ahí No lo deje ahí No lo deje ahí Solita caballero Solita caballero La negra ahí batía sola La negra batía sola La negra batía sola Están por allá todavía caballero Miren Están por allá todavía caballero Ahí viene Ahí viene la negra ahí Tienen la negra ahí pegado con los dos Metiéndole jalón gordo Mirenla Se la están llevando para allá Vamos mami Para acá anda Bueno Bueno, fueron lejos hoy, voy a agotar. Ahí está la negra, vamos. Y un palomo aquí, es un palomo azul, mírenlo ahí, es un palomo azul. Falta que le haga el tiro, vamos, anda. Hazle el tiro, mami, anda. Hazle el tiro. Vamos, mirenla ahí, mirenla ahí, el palomo atrás. Un palomo azul, hazle el tiro, mami, esa. Hazle el tiro, mira, mira, anda. Miren el palomo ahí. Lo tiró, lo tiró allá al frente, mírenla ahí. Mira cómo tiró el palomo allá al frente. Un palomo azul. Y ahí ya viste que es como una perra. En acción está la palomita allá. Mirenla ahí, solita, caballero. Aquí no hay miedo. Mami, para acá ahí, dale. Eso. Eso. Mirenla ahí, tiró el palomo ahí. Ahí tira el palomo. Ahí tira el palomo. Tiene el palomo tirado arriba del techo, caballero. Un palomo azul. Esa es una pichosona. Esa es ahí. Y el palomo está tirado arriba del techo. Mirenla ahí, mirándolo. A ver, mami, entra, gente. Subió para arriba. Ahí bajó la negra ahí. Ahí, y el palomo es arriba, caballero. Miren el palomo ahí. Y ahí está ella. Vamos, baja, anda. Mami, entra para adentro, dale. Entra para adentro, miren el palomo ahí. Lobo por bajar. Vamos, mamita, gente, anda. Dale para abajo. Miren el palomito ahí. Está abierto como un perro. Vamos, mami, dale para adentro. Miren el palomo ahí arriba. La palomo entró. La negra bajó. Palomito ahí, caballero. Miren, voy a bajar el palomo. La negra está adentro, el palomo ahí adentro. El palomito, miren ahí, la puntita. Palomo azul. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Voy a contar la negra ahí. El palomo está arriba del techo. Miren el palomito allá arriba. No quiero salir mucho para que no me vea. Ven en el palomo. Hay un palomo azul. Miren la negra ahí. Miren la negra ahí. Ya la ha dado para abajo, he dado tres veces, pero el palomo no quiere bajar. Ahí el palomo es arriba. Sí. Palomo azulito. Está la más bonita el palomo. ¡Suscríbete al canal!